Los domingos Guayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a... ¡Gol! 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 ¡Qué bonita! ¡Sí, tío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Viene Sebastián Rodríguez! ¡Gol! 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 Ya volvió. ¡Más importante! ¡Más de salida! ¡Están acostumbrados! ¡Van dos! ¡Mirad y dos allá! ¡Dos! ¡Imparable! ¡Gol! 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 Bueno señores, primer tiempo en Melech 2, aquí el 7-1. ¡Gol! ¡Gol! Viene la oleada Vamos Tu eres el esticulado Tu la falta Oye Ay ya se va a hacer la banda 1 entre 5 1 entre 2 A ver, es que maldito Un nariz con el negro Bien, bien, bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora acaba el compromiso de Melec después de posiblemente como se dio el primer tiempo debió haber goleado